Bienvenidos a ¿Cuál es el fusible? En este video veremos los fusibles en español del Kia Rio del año 2003, 2004 y 2005 Este auto tiene dos cajas de fusibles Una en el compartimiento de pasajeros y otra en el compartimiento del motor Esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros Cuando tiene el volante a la izquierda, cuando lo tiene a la derecha La caja de fusibles se encuentra de este lado Como podemos apreciar aquí En lugar de tenerla de este lado, la tiene de este otro Esta es la ubicación de la caja de fusibles del compartimiento del motor Se encuentra junto a la batería Este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros Viene aquí con estos nombres Que vamos a ver a continuación que significan Y este es el diagrama de la caja de fusibles del compartimiento del motor También vienen con nombres Y vamos a ver que significa cada uno Entonces una vez dicho esto, comenzamos Y comenzamos con esta que es la caja de fusibles del compartimiento de pasajeros El primero es A diagonal back 10 amperes Este es el de las bolsas de aire Turn lamp 10 amperes Es el de las luces direccionales Meter 10 amperes Es el de los medidores Luz de reversa y sonido de advertencia Ilumi o Iyumi 10 amperes Iluminación Power socket 15 amperes Toma de corriente y luz del maletero Hazard 10 amperes Luces de advertencia Stop 15 amperes Luces de alto Y sistema de frenos anti bloqueo Tail RH 10 amperes 10 amperes Luz trasera derecha Y luz delantera izquierda Tail LH 10 amperes Luz trasera izquierda Y luz delantera derecha Cigar 15 amperes Encendedor de cigarros Audio 10 amperes Estéreo Retrovisor eléctrico Wiper FRT 15 amperes Limpia para brisas Y lava para brisas Delantero Y techo corredizo Wiper RR 15 amperes Limpia para brisas Y lava para brisas Trasero Warmer 15 amperes Calefacción De asientos Mirror DEF 10 amperes Desempañador de vidrios De vidrios Perdón Start 10 amperes Unidad de control del motor Y unidad ECAT ABS Perdón Comenzamos Con la caja de fusibles Del compartimiento Del motor ABS 15 amperes 15 amperes Sistema de frenos Antibloqueo RR FOG 10 amperes Luz Antiniebla trasera Si está equipado F diagonal FOG 15 amperes Luz Antiniebla delantera Si está equipado Main 80 amperes Fusible principal Como nota La batería No es reutilizable Si se funda Tu fusible principal No vas a tener corriente En nada Va a estar como muerto Tu carro Así que si Te pasa eso Revisa el fusible Main IJ 1 30 amperes Encendido Número 1 Blower 30 amperes Calentador Cooling 30 amperes Ventilador de Enfriamiento ABS 1 30 amperes Sistema de frenos Antibloqueo Cont fan 20 amperes Condensador Del ventilador Head 1 No es Head HI 15 amperes Luz de faros Alta Head low 15 amperes Luz de faros Baja EMS 10 amperes Sensor Del motor Inyector 15 amperes Inyectores Y sensor de oxígeno F diagonal Pump 10 amperes Bomba de Combustible EQ 10 amperes Unidad de control Del motor Relevador principal Y unidad ECAT Relay 10 amperes Motor del ventilador Vidrios eléctricos Luces de faros Y ventana trasera HLLD 10 amperes No utilizado Main relay 25 amperes Este es El relevador Principal Junto con el fusible Principal Debes de revisar Este también S diagonal Roof 15 amperes Techo Corredizo Head 25 amperes Se conectará Automáticamente Al fusible Secundario IJ2 30 amperes No utilizado TNS 15 amperes Se conectará Automáticamente Al fusible Secundario Horn 10 amperes 10 amperes Bocinas De claxon RRDEF 25 amperes Desempañador De la ventana trasera ABS ABS 20 amperes Sistema de frenos Antibloqueo P Diagonal Win 30 amperes Ventanas Eléctricas BTN 30 amperes Se conecta Al fusible Secundario D Diagonal Lock 25 amperes Seguros eléctricos IJ Coil 15 amperes Bobinas De encendido RUM 15 amperes Luces Interiores Medidores Y Sonido de advertencia Entonces Si tu auto De repente Se apaga Debes de revisar El Relay Principal Y el fusible Principal Relay Main Y Main En fusible Entonces Por mi parte Es todo Suscribete al canal Y nos vemos Hasta otro video 23 amperes Hal Y El 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 Gracias.